hola amigos cómo les va bienvenidos a mi canal en esta oportunidad quería compartir con ustedes lo que he recibido de parte de la casa de refrigeración freshen distribuye me han acercado esta hermosura es el sueño de todo técnico refrigerista que a mí hoy gracias a freshen distribuye se me hace un poco realidad y es el manifold digital texto 550 me lo acercaron en manera de que lo pueda yo testear probar manipular jugar y poder tener yo una opinión propia sobre la utilización de este manifold específico así que quería compartir con ustedes esta entrega que me acaban de hacer y vamos a ver qué es lo que tenemos con que nos encontramos dentro de este hermoso maletín texto una presentación divina ya el solo el solo hecho de detener velcro en este cartón de sujeción de presentación es una locura yo sé que hay muchos que ya lo tienen que se lo pudieron lo pudieron adquirir la verdad es que es un artículo una herramienta que la he anhelado tener la he anhelado poder probar y bueno gracias a la gente de freshen distribuye hoy a mí se me hace realidad esta posibilidad y bueno voy a estar probando la voy a estar haciéndole varios testeos y ver cómo es el resultado y cuáles son las virtudes de esta hermosa herramienta vemos esta es este es el manifold que trae los dos las dos sondas los dos sensores de temperatura para que el manifold pueda hacer las mediciones de sobrecalentamiento su enfriamiento es una espectacularidad diría yo es la verdad que es tremendo yo tengo que ser sincero y tengo que aprender a utilizarlo porque jamás en mi vida he utilizado un instrumento de medición como esto así que me voy a tener que actualizar y un poco esa es mi también mi agradecimiento a la gente de freshen que me permiten poder actualizar me con esta herramienta con este manifold digital acá tienen los manuales de instrucciones por lo que entiendo va por lo que entiendo no es acá en lo que es argentina cuando uno compra este manifold tiene dos años de garantía oficial de la marca texto dos años de garantía oficial cualquier cosa que que el pase y una descalibración del instrumento o empiece a fallar texto te da dos años de garantía es increíble ahora si a vos se te cayó el manifold de un segundo piso y se te estropeó contra el suelo me parece que eso no lo va a cubrir la garantía hay que tener cuidado viene con las pilas para poder utilizarlo lo único que no trae es las mangueras de conexión pero yo ya estoy pensando en unas mangueras que tengo en un manifold que le van a quedar pero recontra pitucas que son las mangueras o el manifold que yo tengo que utilizo siempre el black diamond ya me imagino la combinación de estas mangueras negras con las puntas de colores en el manifold texto pero va a ser de exposición no sé si me van a dar ganas de llevarlo algún trabajo para probarlo vienen todos los accesorios ya sea el manifold como las los sensores vienen todos cerrados en una bolsita en este caso el manifold viene con un cierre rápido pero las sondas vienen selladas no vienen con ningún con ningún este a ninguna apertura vienen las bolsas totalmente selladas garantizando de fábrica que las sondas se embalaron en fábrica y llegaron hasta nuestras manos y nadie las ha abierto ni manipulado no así bueno el manifold porque está un poco el embalaje diseñado para poder mostrarlo al usuario bueno vamos a ver luego cómo es la utilización de este instrumento el ganchito que tiene atrás metálico este ganchito es una locura la verdad me encanta así que bueno amigos les comparto esto con ustedes es para mí una felicidad tremenda es un avance tremendo también y vuelvo a repetir el agradecimiento eterno a la gente de freshen distribuye que me da la posibilidad de poder hoy tener esto en mis manos poder probarlo poder testearlo y poder bueno también sacarme esas ganas de actualizar mi instrumental que no estaba malo pero poder dar este paso a la era tecnológica digital es un gran paso para mí así que amigos les comparto esto con ustedes y muchísimas gracias a la gente de freshen distribuye